mi gente que tal te saluda dante grafico webs puntocom y hoy vamos a ver sobre la última actualización de elementos pro en su versión 3.6 y en este caso vamos a ver sobre la característica de page transitions lo que sería transiciones de página para que veas de lo que te hablo por decirte si yo estoy en una página y luego yo me cambiará qué sé yo a otra en ese lapso que se cambia de una a la otra aquí puede estar algún icono o así de modo de carga y eso vamos a ver cómo lo hacemos y para esto verifica que en este caso este es con la última versión de elementos pro vas a ver que aquí estoy con la 3.6.2 ya si en tu caso no te ha salido para que la actualices o no te ha salido ningún aviso desde wordpress sobre actualización de plugin entonces te recomiendo que le desactives tu versión antigua que tiene este elemento pro y en este caso te descargues la nueva no la nueva sería en este caso tiras a tu cuenta de elemento y simplemente darías clic en este caso en este icono y se descargaría digamos lo que es el plugin y de ahí tú ya podrías en este caso simplemente reemplazar con el nuevo y ahí ya podrías en este caso utilizarlo no si por ahora ve no tienes lo que es en este caso elemento pro en en la descripción del vídeo te dejaré un link para qué poder ayudarte en ese sentido sin el caso que necesites bueno ahora en este caso una vez que ya hemos instalado nos vamos a lo que sería a la parte digamos del pack entre elementos en este caso he creado una página que se llama así elementos 3.6 ya y qué es lo que vamos a hacer nos vamos a vamos a dar clic en este menú en la parte izquierda en estas líneas horizontales y aquí vamos a dar clic en ajustes del sitio 6 settings como tú le tengas y aquí vamos a ver esta funcionalidad que ya se activa con esta nueva versión no entonces vas a ver que tenemos aquí que dice page transitions le damos clic ahí y bueno aquí nosotros podemos cambiar lo que es nuestro background si queremos colocar algún color de fondo aunque por lo general eso no se suele utilizar entonces aquí podríamos cambiar si es que tú lo quieres hacer y también podemos colocar animaciones de entrada en este caso un fading o un fade out o si no quieres escoges ninguna o puedes escoger cualquiera de esas no ahora la opción esticamos o la característica clave es de esta parte dice el preloader o la precarga en el cual aquí nosotros podemos escoger el tipo si tenemos tres tipos digamos de precarga vamos a hacerlo a nivel de imagen aquí simplemente escogerías la imagen y de acuerdo a eso tú puedes elegir la animación velocidad el ancho que ocupe todo eso no también tenemos la opción de icono en el cual nosotros podemos hacer uso de algún icono dentro de nuestra librería o la biblioteca de iconos y puedes filtrarlo por nombre escoger digamos cualquiera la que te guste simplemente lo insertas y listo no hay que tomar en cuenta que el icono que tú coloques debe tener relación de acuerdo a la actividad del sitio no puedes colocar cualquier icono por ahí no entonces eso para que lo tomes en cuenta y también tienes la opción de subir tu propio sbg puede ser el propio icono puede ser de la marca a nivel como especie de branding entonces eso lo podemos hacer también ahí no y también tenemos la opción de animación en el cual nosotros podemos escoger alguna que nosotros queramos de todas estas de aquí entonces tú simplemente escoges y esto es lo que va a pasar antes de que cargue cada página no entonces digamos que yo quisiera se me ocurre esta de aquí spainers lo tengo así y simplemente yo aquí puedo escoger la velocidad de animación el estilo puedo cambiar el color el tamaño también y si está todo ok antes de eso yo también puedo ver una pequeña previsualización de la transición de la página y es así como va a pasar no entonces aquí como de ejemplo escogí esa del clic en actualizar y con eso ya estamos listos entonces me regreso digamos acá dentro de lo que sería el sitio y digamos que yo quisiera cargar una nueva página por ejemplo aquí estaba con una antigua pero ahora digamos que yo quisiera cargar a lo mejor ya con lo que sería digamos la nueva página entonces le voy a dar clic aquí digamos de eso y ahora ya se me produce la animación que es lo que va a ser cortita ya se puede probar con otra no y ahí está entonces de esta forma es como nosotros podemos modificar o cambiar nuestras page transitions de acuerdo al gusto que nosotros queramos y para más actualizaciones de elemento pro en su versión 3.6 bueno te lo voy a explicar en los siguientes vídeos que voy a sacar así que bueno sin más éxitos bye bye